Cambio de vida Al día siguiente entró la psicóloga y me dio la buena noticia de que yo no tenía VIH positivo, ¿verdad? Pero para todo esto fue una... Ahí sí que una gran cosa que yo pasé, ¿verdad? Momentos difíciles, momentos de angustia, porque me mandaron al dispensario, ahí no había medicina, pero Dios con su infinita misericordia tenía planes para mi vida, hermanos, y donde yo me fui a hacer el examen de pulmones, de ahí me llamaron y me dijeron que la... Me citaron para que yo llegara y yo fui, ¿verdad, hermanos? Y me dijo la doctora que me atendió, me dijo, mire, me dijo, cuando yo tenía el expediente de usted en mis manos, me dijo, el Señor me dijo, a ella la tienes que ayudar, a ella la tienes que ayudar y lo que el Señor demanda, eso es lo que tenemos que hacer, me dijo, porque un día yo voy a necesitar y Dios va a poner una persona para que haga, para que me ayude y lo va a hacer, me dijo. ¡Cambio de vida!